Hola amigos de MDQteamTV, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy con un tema que nos habían pedido bastante y es sobre los Waders que podemos encontrar en nuestro mercado y ver cuál de ellos se puede adaptar a la pesca que nosotros queremos hacer, a nuestras necesidades, a nuestro bolsillo por supuesto que no es un tema menor y bueno tratar entre todos de sacar alguna conclusión acerca de este elemento que a mi modo de ver es súper indispensable. Más allá que nosotros pesquemos con mosca o no, estamos muy acostumbrados a ver el pescador con mosca badeando arroyos y ríos buscando su presa, en general el Wader se ha convertido en una herramienta súper útil en diferentes circunstancias, por ejemplo cuando tenemos que bajar un bote en una laguna y no hay muelle, obviamente sabemos que cuando vamos a navegar nos tenemos que sacar luego el Wader, cuando pescamos de costa y queremos ganar algunos metritos y estamos pescando en la orilla y nos metemos un poquito para sacar algún pescadito, cuando pescamos pejarrey de costa es fundamental, vamos a estar continuamente metiéndonos en el agua y generalmente el pejarrey de costa se va a pescar durante el invierno y las temperaturas van a ser que necesitemos tener este implemento. ¿Y qué es el Wader? Bueno, básicamente es un pantalón con una parte más alta que va hasta el pecho, generalmente con tiradores y lo que nos permite es mantener unos secos ahí adentro porque es impermeable y estanco, entonces va a hacer que el agua no nos moje y nos va a permitir estar cómodos y secos en nuestra jornada de pesca. Existen básicamente tres tipos de Waders, existen los Waders de nylon o PVC, existen los Waders de neoprene y existen los más modernos que son los Waders de telas respirables como el Gore-Tex o alguno de esos. En general los precios son diferentes, en el caso que los mencioné recién van de menor a mayor, los Waders más baratos son los de nylon o PVC, son los Waders de entrada generalmente, cuando alguien se compra un primer Wader, si no ha tenido ningún tipo de experiencia, si alguien no le ha recomendado, además muchas veces normalmente el que se prefiere es el Wader de PVC o de nylon porque es el más económico de todos, tiene un precio bastante accesible y suelen venir en dos presentaciones, con medias o con botas ya termoselladas e incluidas en el mismo formato. Dijimos, este es un Wader que es muy económico, esa es una de sus ventajas, lo que tienen es que estos Waders nos hacen transpirar bastante, porque cuando nosotros tenemos puesto ese Wader la transpiración se condensa y no hay forma de eliminarlo, entonces suelen ser un tema de cuidado y la transpiración en ese tipo de Waders. La segunda contra que tiene es que... a ver, son finitos y salvo alguna tela de nylon o de PVC que sea con un tramado, que sea antidesgarro, suelen pincharse de forma muy sencilla y no todos, no todos se pueden reparar, hay algunos cuyo material no permite que se repare y si tenemos una pinchadura o no aguantamos la pinchadura y se nos va a llenar de agua o lo tenemos que tirar, entonces son baratos pero hay que prestar cuidado cuando nosotros los usamos, si estamos caminando por ejemplo a la vera de algún río, de algún arroyo, donde hay algún área con espinas, hay que prestar mucha atención porque se pinchan de forma bastante fácil y por otro lado te hacen transpirar bastante. El beneficio que tienen estos Waders es que son súper, súper, súper económicos. En segundo lugar, y otra cosa que en realidad también a veces yo lo noto, es que suelen ser un poquito fríos, si uno los usa en invierno necesita sí o sí ponerse una ropa de abrigo abajo. En el segundo lugar tenemos los Waders de Neoprene, son Waders que la verdad es que suelen tener un espesor de unos tres milímetros, normalmente vienen con medias, hay que ponerse algunas botas de evadeo por encima, son muy resistentes a los enganches, cuando uno se engancha con algo generalmente es algo que se perfore en Neoprene, suelen dar bastante bien. Son sumamente calurosos, es decir, en invierno no vamos a tener ningún problema, yo lo he usado con algún pantalón de tipo segunda piel y transpirás como un descocido en lugares con mucho frío y metido pescando varias horas en el agua, con agua bastante fría también. Con lo cual para el verano se suelen hacer complicados porque transpirás como un descocido, te lo sacás y tenés un litro de agua dentro de la transpiración que fuiste alargando y no son respirables, esto quiere decir que lo que transpires va a condensar y no va a tener forma de salir. Por otro lado tiene un precio intermedio, no son muy baratos, para el invierno, para el invierno, para mí generalmente son mis elegidos, son muy calentitos, son muy calentitos aunque condenses la transpiración, se las bancan bien, no tenés frío y la verdad que pescás de una manera bárbara y tiene un agregado con un buen cinto que hagas que no le entre agua dentro, tiene una flotabilidad positiva, es decir, el neoprene por sí solo flota, entonces ayuda a la flotación muchísimo. Y el último que dejamos de los Waders es el Waders respirable, son de las telas más modernas y también son los más caros. La contra que tienen estos Waders, que a diferencia del neoprene que es reparable, el Waders de PVC suele ser reparable con algunos kits de reparación que siguen. Pueden venir algunos parches cuando uno compra el Waders, si es de buena calidad, te vienen unos parches para repararlo, o lo tenés que comprar por separado. También requieren ser impermeabilizados cada cierto tiempo, no es que la tela te va a resultar impermeable de por vida, sino que cada cierto tiempo hay que pasarles algunos aerosoles específicos que vienen que permiten asegurar la impermeabilización de la tela. Y la tela es impermeable en un solo sentido, es decir, el agua no te ingresa pero la transpiración que uno genera cuando está pescando si puede salir, por lo cual uno va a pescar seco y cómodo durante muchísimo tiempo. Otro beneficio que tiene es que son muy livianitos, es como tener puesto un pantalón liviano y te facilita si tenés que hacer caminatas, si vas a poder caminar tranquilo, no te vas a transpirar, no va a ser una molestia, súper cómodo y la verdad es que funciona muy bien. En mi experiencia estas suelen venir normalmente con medias de neoprén y hay que ponerse una bota de vadeo, alguna bota de neoprén o algunas botas de vadeo de cuero para poder usarlas. En mi experiencia yo lo suelo utilizar más en el verano este tipo de Wadar. Lo que sí me han presentado a mí y hemos, en un momento tuvimos, hicimos como un círculo privado en los cumpleaños y éramos como 20 y nos regalábamos Wadar de los respirables entre todos y lo que nos terminó pasando a todos fue que terminaban haciendo agua en las costuras y ese lugar es muy difícil de reparar. Entonces hay que prestar atención, salen caros, son muy muy caros estos Wadar, entonces hay que tenerlos con cuidado. Si yo tuviese que elegir para tener un solo Wadar hoy en día yo elegiría realmente el de neoprén. A mí me gusta más, me resulta cómodo. Obvio, yo en verano no los utilizo casi entonces no me dieron la necesidad de saber de eso. Si mis pescas con Wadar fueran mayoritariamente en el verano seguramente tendría que elegir el de respirable. Yo tengo esos dos, tengo el respirable que lo uso en verano en realidad y el de neoprén que lo uso para el invierno. Mi primer Wadar como en el ejemplo que daba fue uno de PVC y me duró muy poquito. Iba caminando con una maletín de pesca y la hebilla de maletín de pesca me lo agujería. Entonces no me dio buen resultado pero bueno por ejemplo Marcelo tiene uno para ir al campo de nylon que es de la marca Redfish y lo sigo usando hasta el día de hoy y está súper feliz cada dos o dos años, dos años y pico lo cambia y se compre uno nuevo porque el precio es muy económico y no lo lamenta. Entonces depende el uso que vayamos a darle es el Wadar que nosotros podemos elegir. Tengamos en cuenta sobre todo comodidad y precio. Un Wadar respirable va a salir como 5 o 6 Wadar de PVC y en la mitad va a estar más o menos o más, y en la mitad más o menos va a estar el de neoprén. Así que bueno espero que les haya servido, que este consejo, esta idea les sirva. Espero que acá abajo pongan en los comentarios cuál es el Wadar que tienen ustedes, cómo los utilizan, qué opinan de ese tipo de Wadar, qué contras le encuentran, a ver si encuentran alguna otra que yo no haya pensado, qué beneficios tiene y bueno compartimos, hagamos, generemos este y de vuelta entre ustedes y nosotros. Otra cosa más que pensaba, si uno no lo va a usar mucho, si lo usas, a ver si vivís en un lugar donde no vas siempre a pescar y el Wadar más barato es el que a la larga termina rindiéndote más, si los Wadar medios o más caros se justifican casi exclusivamente cuando uno amortiza el gasto entre la cantidad de salidas de pesca que puedas hacer. Si sos una persona que vas a pescar seguido y amerita por ahí gastar un poquito más y si no tendes que comprar el más barato que es el que más resultado te va a generar en costo-beneficio. Bueno espero que les haya gustado gente, nos vemos pronto en otro vídeo, charlando de pesca, charlando de las cosas de pesca que nos gustan, de los elementos que tenemos. Se viene ya un invierno cuanto menos largo porque estamos en verano y estaba lloviendo hasta recién, ahora acaba de parar de llover, yo tenía pensado, hoy es domingo, tenía pensado ir a pescar hoy y está diluviando desde la madrugada hasta ahora, imposible asomarse, ahora creo que salió el sol, así que bueno por ahí voy a dar una vuelta, ya no creo que vaya a pescar porque no planifique nada, pero bueno, se viene un invierno largo, volvimos a los tutoriales, volvimos a las charlas y estaremos tratando de por lo menos pescar desde los ecos, desde casa. Gente, será hasta el próximo vídeo como dije recién, muchas gracias por todas, nos vemos pronto, chao.